La provincia de Castellón estará presente en una de las ferias más importantes del mundo, como es Fitur, donde vamos a ofrecer las 135 poblaciones en un conjunto integral de oportunidades para los empresarios de nuestra provincia y grandes productos turísticos como es la gastronomía vamos a poner en valor. Por lo tanto, va a ser una feria donde todos y cada uno de los productos van a estar expuestos para que todos aquellos profesionales del sector puedan elegir nuestra provincia en un futuro y para que el público en general durante el fin de semana pueda tener una oportunidad de ver las grandezas de nuestra provincia.